¡Muy buenas a todos! ¡Achali BabaBeochoGames en un nuevo video de... ¡Little Boosters! Y bueno compañeros, lo continuamos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior Les recomiendo pero muchísimo echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior lo que hicimos fue enseñarle modales a Rin Ya que vienen personas super importantes a ver la escuela Y pues las tenemos que tratar bien Pero obviamente Rin como no tiene muy buenos modales Pues fue un capítulo muy de risas Porque nos quedamos en plan de ¡Que no! ¡No es eso! Y las cosas que se le ocurrían digamos para según... Salirse con la suya pero de buena manera son increíbles Y nada, se van a reír mucho con el capítulo anterior Y continuemos que hoy se viene la parte 2 enseñándole modales a Rin supongo Ya que todavía no termina esto Gracias por la comida Gracias por la comida Junté mis manos después de terminar la cena Estábamos esperando silenciosamente las palabras de Kiyosuke Puntos suspensivos Muy bien, eso es todo por ahora ¡Cabum! En ese mismo instante Rin se tumbó de cara en la mesa Estaba completamente exhausta Vale, si ya no va a haber más Entonces tengo que cambiar el título del capítulo anterior Porque ya no va a haber parte 2 Así que no tenía sentido que le pusiera parte 1 al título anterior Pero bueno Se fue a algún lado después de la escuela Y estaba buscándola Parecía deprimida Así que estaba preocupado por ella Pasé al patio para llegar al pasillo Donde normalmente juega con sus gatos Mientras estaba caminando cerca de un árbol Finalmente vi su figura en la sombra de detrás ¡Ri! Estaba a punto de llamarla Pero me detuve Estaba sentada abrazando sus piernas Con su cabeza colgando Aún puedo oír ese chillido ¿Miau? Los gatos a su alrededor Notaron que había algo raro con ella Y estaban confundidos No puedo hacer nada bien Estaba tan cansada Que no le importó Que dos gatos estuvieran jugando Rey de la colina en su cabeza ¡Miau! ¡Miau! Lennon Quien había estado Quien había estado Acostado En el pasto Mirando a Rin Caminó hacia ella Y jaló el extremo de su falda Con su pata Leí raro ese párrafo Lo siento ¿Qué pasó, Lennon? Yo ahora Estoy en la pelea de Búbúon Con su fuerza Y me he hecho Haciendo 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 ¿Qué sucede, Lennon? Usé toda mi fuerza Luchando contra ese chillido Estoy a punto de caer muerta Déjame sola Habló Con una voz Irritada Bueno Fue una batalla Tan dura Que de verdad Casi podía imaginarme La caer muerta Pero Lennon No se rindió Y dejó de mover Sus patas ¿Qué? Lentamente Levantó su cabeza Y extendió Su brazo izquierdo Y acarició La frente de Lennon Dobló su dedo índice Para frotar su frente En un movimiento circular ¿Meow? ¿Me estás desafiando? Eres 10 años joven Para eso Uri uri Mi Miau Técnica definitiva Ataque La frente de un gato Es inesperadamente grande Usó su mano Para frotar toda su cabeza Miau Miau No pongas esa voz Tan patética ¿Acaso no eres un chico? Miau Empezó a lamer sus dedos Oye Hace cosquillas Dios Lennon Cayó de rodillas Riendo Ven aquí Lennon Miau Buen chico Todos los demás gatos Aprovecharon la oportunidad Para rodearla Mi cabeza es más pesada ahora Oigan Mis brazos están pesados Oh vamos No se metan bajo mi falda Fue enterrada en gatos En cuestión de segundos No tuve la oportunidad De intervenir Los gatos Ya le habían subido El ánimo Era una mañana Refrescante El clima Era perfecto Me asomé al reloj Aún eran las 8 am Usualmente Me estaría vistiendo A estas horas 8 am WTF En serio Tan Un poquito tiempo Utilizamos para O ya es otro día O sea Para enseñarle a mandarles a Rin Supongo ya es otro día Ah Rin tenía tanto sueño Que estaba esforzándose Por mantener los ojos abiertos No me sorprendía Después de todo Lo que pasó ayer Va Es otro día Es que eso de que llenas El calendario Arriba a la izquierda Pues saca un poco de onda ¿Estás bien? Estoy bien Déjamelo a mí Su voz sonaba cansada No me parecía Que estuviera bien Un lujoso automóvil negro Se paró frente a la puerta principal Un anciano Que había visto En algún lugar antes Y un hombre delgado Salieron de él Ese anciano Debe ser el superintendente Creo que tiene Una estatua de bronce En el campus Tenía un parecido inmenso Con la estatua Así que Ese otro hombre Debe ser el representante De la asamblea de la prefectura Muy bien Misión start Procedemos a saludar A los visitantes Junto con nuestro tutor Gracias por venir aquí Este día Dice el tutor Naoe y Nachume Del segundo E Les mostrarán Los alrededores Dimos un paso adelante Después de haber sido presentados Hola Soy Naoe De la clase 2E Por favor Tómense su tiempo Con la inspección Gracias Miembro de la asamblea Le voy a hacer esta voz Toda gruesa Porque supongo De intimidad Parecía ser el tipo de persona Que siempre está sonriendo O no O no intimidad Pero bueno Le voy a hacer esa voz Me sentí aliviado Al notar que parecía ser Una buena persona Estreché su mano Y di un paso atrás Era el turno de Rin No se volteó Hacia el miembro de la asamblea Sino a mí ¿Tan rápido? Pronunció esas palabras Como tratando de decir Que no había seguido el plan Tenía razón Me dio tan buena impresión Que me dejé llevar Y cambié las palabras un poco Solo sigue el plan Rin Le susurré Y esta es Le preguntó a nuestro tutor Mientras miraba a Rin Pero antes de que pudiera contestar Dio un paso adelante Soy Natsume del 2E Por favor Tómese su tiempo Para conocerme Mezclo los saludos Encantado de conocerte Se tomó su tiempo Para conocerla Río alegremente Después de eso Qué chica Tan interesante Bueno Parece que no le causó Una mala impresión Así que está bien Buenos días Hola Los estudiantes Pasando por las puertas De la escuela Se estaba saludando Era la misma escena Que veíamos cada mañana El superintendente Le susurraba algo Al miembro de la asamblea De vez en cuando Rin Y yo Simplemente Permanecimos a un lado Viven en el dormitorio Sí Vivo ahí junto con Riki Ahora vivimos juntos No No es así Riki vive en el dormitorio De los chicos Y yo vivo en el de las chicas Rin Ellos no saben Mi primer nombre Le advertí en voz baja ¿Cuál es tu apellido? Naoe Naoe? ¿Qué difícil de pronunciar? Deja de hablar conmigo Y ya sigue con la explicación Riki-kun es Naoe-kun Así que Vivo con Naoe-kun En el dormitorio De chicas ¿Soy un pervertido? Nuestro tutor Se estaba poniendo blanco ¿Cómo debería resolver esto? Tanto como Natsume-san y yo Vivimos en los dormitorios De ella ¿Cómo? Señale hacia los dormitorios A veces puede ser muy duro Pero es muy divertido No solo los compañeros de cuarto Sino todos los estudiantes Viviendo en los dormitorios Se ayudan los unos a los otros Es una coexistencia maravillosa Gracias al esfuerzo de todos Oh Ya veo ¿Tú también lo disfrutas? ¿Natsume-san? Sí Estoy disfrutándolo abundantemente Me alegra oír eso No dejo de usar palabras extrañas Pero gracias a la amabilidad Del miembro de la asamblea No causó ningún problema Y eso concluye la demostración Este es un punto Aunque la clase estaba procediendo Como siempre La atmósfera era diferente Hay dos visitantes sentados Detrás de nosotros Y observando El superintendente Y el miembro de la asamblea Pongamos el Teorema en práctica Recorrió rápidamente El gis por el borde Golpeándolo ruidosamente Contra el pizarrón Y volteando Hacia nosotros al final ¿Quién quiere resolver este problema? Nos preguntó Un mar de manos Se levantó Y el que levantó su mano Más alto Que todos Más Era Nadie menos Que Masato En realidad Ya estaba de pie No necesitas pararte Oh, disculpe No hay problema Bueno, Inohara Muéstranos cómo resolver ese problema Sí Dio una clara respuesta Y caminó hacia el pizarrón Estaba parado ahí En una postura hermosa Con su barbilla en alto Y su espalda recta Tomó el trozo de tiza Y con increíble Y con increíble velocidad Y con increíble velocidad Escribió la respuesta En el pizarrón Así Bajó la tiza Se sacudió las manos Y volteó Hacia el profesor ¿Qué piensa, monsieur? ¿Por qué en francés? Si es Tresbón Maravilloso Una ronda de aplausos Estalló en el aula La verdad es que Masato se pasó Toda la noche Preparándose para esta clase Su postura Era la de un valiente caballero Pero sus ojos Estaban rojos Si usara la mitad De sus horas De entrenamiento estudiando Tendría un efecto dramático En los resultados De sus exámenes Masato regresó A su asiento Con una mirada De triunfo En su rostro Chocando a los cinco Con todos de regreso Al final También chocó La cinco conmigo ¿Lo hiciste bien, Masato? Déjanos el resto A nosotros Seguro Voy a Descansar Un poco Se sentó Y sacó Una regla De doce pulgadas Apoyó Su barbilla En ella Y cerró Sus ojos ¿Cómo puede dormir Así siempre? En una regla ¿En serio? WTF Se va a matar Tengo que decir Que tienen Una clase Muy animada El miembro De la asamblea Nos eloguió Después de que La clase Terminó Estoy un poco Ah, la superintendente Estoy un poco Preocupada De que haya Algunos estudiantes Que no Usan su uniforme Apropiadamente Creo que Eso es aceptable Estamos viviendo En una época En que muchas escuelas Ya ni siquiera Tienen uniforme Supongo lo dice Por Kengo ¿No? Ninguno de los dos Se nos unió En las clases Después del almuerzo Aún tenemos Que escoltarlos De vuelta Después de la escuela Así que probablemente Estén charlando En algún lugar Todos los estudiantes Estaban exhaustos Por el estrés Inohara Duerme en silencio Pero si lo deja dormir Que buena onda Holy shit Una vez que La clase Terminaron Perdón Una vez Que las clases Terminaron Relajé mi postura Y suspiré Con alivio Oye Aún es muy pronto Para relajarse Keosuke Estaba sentado En el umbral De la ventana Si Lo sé Solo los tienes Que escoltar De regreso ¿Cierto? Espero que eso Sea todo Eso también Era cansado Pero comparado Con tener Que acompañar A los VIP Era mucho mejor Escuché la campana De la altavoz Previa a una transmisión Naoe-kun Inatsume-san Del 2E Por favor Vengan A la oficina Inmediatamente Repito Aquí vamos Rin se paró De un brinco Y me miró Bueno Tenemos que ir Ah Gámbate voy Sí Que tengan Buena suerte Y sucedió Y sucedió Lo que más Temía No solo nos pidieron Escoltarlos No solo nos pidieron Escoltarlos De regreso Pregunté Pregunté Es importante Es importante que veamos Que tan serio Es una razón Perfectamente válida Ya veo No había forma De rechazarlos Por supuesto Entonces Empecemos con la cancha De casualidad Estaba entrenando En el dojo No le serviría De nada Ahora ¿Qué hago? Eché una mirada A mi derecha No era posible Que Rin Tuviera un amigo así ¿Qué sucede? ¿No te sientes bien? No Solo estaba pensando No tienes ningún amigo En el club deportivo ¿Verdad? Le pregunté En voz baja No tengo Pero tengo una conocida ¿Eh? ¿Dónde? A pesar de que le pregunté Solo una persona Me viene a la mente En el club De softball Esta es ¿Cómo te llamabas? ¿Por qué no recuerdas Mi nombre Por una vez En tu vida? Golpeó a Rin En la cabeza No se lo puedes regresar Compañera Se quejó Pero no devolvió El golpe Se estaba conteniendo Para no empezar Una pelea Como siempre La violencia Es mala Oh Apenas la rocé Es simplemente Algo que hacemos Todo el tiempo No le preste atención Sus palabras Me dieron Un mal presentimiento Con la actitud Dócil de Rin Puede que Sasasegawa-san Esté planeando Usar esto Para vengarse Soy Sasasegawa-sasami Del club De softball ¿Cómo se nota Que estoy practicando Su nombre? Kawishi Estoy en segundo año Y soy la pitcher Y el cuarto bate Del equipo Oh Impresionante No es No es para tanto Es simplemente La mejor posición Para mí ¿Y qué asuntos Tiene conmigo? Escuché que eres Amiga de Natsume-san Y me gustaría Preguntarte Acerca de las dificultades Que los clubs Deportivos Están teniendo Con las canchas Ya veo El superintendente Estaba junto A el miembro De la asamblea Era una oportunidad Perfecta Para que se Deshiciera De nuestro equipo Informal Que ni siquiera Estaba registrado Como club Solo tenía Que contarles De nosotros Probablemente Seríamos Cermoneados Por el superintendente Y nunca Volveríamos A poner un pie En las canchas Si concluyeran Que por lo tanto No hay necesidad De expandir el terreno También fallaríamos Esa misión Era un escenario Perfecto Para la venganza Rin No había pensado Las cosas muy bien Había mencionado Su nombre Solo porque Nadie más Le venía a la mente Debería haberme Dado cuenta De esto antes Y prevenirlo Entonces Déjeme explicar La situación En un fluido Discurso Sasasegawa-san Perfecta Y coherentemente Articuló La situación De los clubs Deportivos Completamente opuesto A su suel Tono arrogante Estaba explicando De una manera Maravillosamente Directa Tan solo La miré Con total sorpresa Y además Ni una sola vez Mencionó Nuestro equipo Informal Que no es tan mala Persona Como parece Con Chismay Por eso Quiero ver Su historia Pero necesito El Little Boosters Completo Que no sé Donde Shushes Lo encuentro En español Gracias Gracias por todo Lo de hoy Se han esforzado Mucho Nos estrechamos La mano Tenía manos Grandes Y realmente Cálidas No Estamos agradecidos Por su visita Este día Y también La jovencita Natsume-san Rin Tímidamente Estrechó Su mano Sé que es rudo De mi parte Decir esto Pero creo Que eres una persona Bastante torpe Pero Eres realmente Enérgica Lo mismo va Para toda Tu clase Tal vez Tengas malos modales Pero de alguna manera Pareces llena de vida En comparación Con los demás ¿Me podrían decir Que es lo que Los impulsa? Eso es Empecé a pensar Pero Rin Dio una respuesta Inmediata Las personas A nuestro alrededor ¿Cómo podía decirlo Con tanta confianza? Me preguntó Si hubiera llegado A la misma respuesta Después de pensarlo Un poco Ya veo No olvides Ese sentimiento Y tampoco olvides Seguir esforzándote De ahora en adelante Soltó su mano Subió al auto Y después de unos momentos Ya no se podían ver Manteniendo Su posición Erguida De pronto Empezó a caer Como un lápiz Oye Corría A atraparla Estaba tan exhausta Que ya no podía Mantenerse de pie ¿Estás bien? No No realmente Pero bueno Ya está compañeros Ya voy a dejar por aquí El capítulo de hoy Creo Quiero guardar rápidamente Y nuevamente checar Que tanto falta de la historia Porque es que ya de esto No me acuerdo tanto No sé si todavía falta mucho o poco Si falta poco Quiero continuarlo Si no pues bueno Ya dejo aquí el capítulo de hoy Así que pausa Y ahorita nos vemos No Todavía falta muchísimo No sé por qué O sea como que mi mente No recuerda nada de esto En fin Ya está Yo voy a dejar Ahora si que sí El capítulo por aquí Nos vemos mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free